Hola, te habla Nene Ortega con Nene Ortega Baila.com. Hoy nos encontramos en el Coulomb Dance Studio en Aventura, Florida. Y me acompaña mi compañero Antonio Espósito. Hoy vamos a hablar sobre los pasos latinos, salsa, paso básico. Hoy en día la salsa se baila en muchas partes del mundo, quiero decir en todas partes del mundo y está convertido en diferentes estilos. Hoy en día se maneja el New York, el estilo New York, se maneja el casino y se maneja también el estilo L.A., L.A. Nosotros vamos a demostrar el paso L.A., que significa cuando la dama va para atrás y el hombre va hacia adelante. Nosotros vamos a dar el primer paso en la cuenta número 1. La salsa tiene 8 cuentas y se bailan 6. O sea que tenemos dos pausas. Entonces vamos a demostrar poco a poco cómo sería el paso básico. Primero de frente y luego lo vamos a voltear y lo vamos a, a nuestro querido público, lo vamos a demostrar desde el otro ángulo. Comenzando con el pie izquierdo para practicar y paso, 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 me regreso y luego voy atrás, paso, paso y me regreso. Entonces sería 1, 2, 3, hago una pausa y 5, 6, 7, hago otra pausa. Ahora lo vamos a demostrar desde otro ángulo. Vamos a ir hacia adelante y 1, 2, 3, pausa, 5, 6, 7. Vamos a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos a ver cómo luce esto juntos, ¿verdad? Entonces vamos a tomar nuestra posición de baile. Recuerden que para los bailes latinos el codo está viendo hacia la pista. Y vamos a hacer y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Esto ha sido la salsa paso básico con ustedes, Nene Ortega. Gracias.